Hey bienvenidos chicos a un nuevo video, en esta ocasión les tengo un video para una solución en caso de que sus alertas de Streamlabs no estén funcionando correctamente, no aparecen o cosas así ya intentaron de todo, bueno en este video les voy a decir lo que me solucionó a mi el problema esto requirió mucho tiempo, alrededor de un mes, pero, pero hay unas alertas provisionales que podemos usar alertas provisionales, si hay otra página que podemos usar en lo que nos arreglan nuestras alertas de Streamlabs y créanme que esto me funcionó y actualmente vuelvo a utilizar las alertas de Streamlabs al igual que esta página porque tienen distintas configuraciones que te pueden agradar mucho, quédate para ver esta solución aquí en pantalla nos está apareciendo el url, más que nada la página a la cual tú tienes que ingresar como ingresas a esta página la encuentras el enlace en la caja de la descripción en vez de Streamlabs.com es StreamElements.com, así de sencillo te vienes aquí y aquí es donde vas a encontrar las alertas provisionales en lo que te arreglan las alertas de Streamlabs a mi me funcionó, espero que a ti también aquí que tenemos que hacer, bueno vamos a conectar con la cuenta que nosotros utilizamos para hacer directos en mi caso normalmente utilizo YouTube, por lo cual me voy a ir YouTube seleccionamos alguna cuenta que tengamos por ahí, que sea la que utilizamos seleccionamos el canal en caso de que seas desde YouTube permitimos los permisos que requiere, bueno esto es 100% seguro entonces yo no le veo ningún problema, nos vamos a ir en la parte superior izquierda aquí en el menú hamburguesa, estas tres líneas si se le conoce como menú hamburguesa espero que no te haya dado hambre y aquí nos vamos a ir a la sección de alertas y overlays vamos a darle en mis overlays aquí en esta sección de overlays como puedes ver ya tengo tres creados son los que yo utilizo desde StreamElements le vamos a dar aquí para crear un nuevo overlay que se ve acá súper bonito podemos seleccionar alguna resolución tenemos desde HD, FullHD, 2K e incluso podemos customizar el tamaño de nuestro overlay ok, aquí hay para todas las medidas le damos en iniciar o start, comenzar y en la parte izquierda nos aparece añadir widgets aquí si queremos las alertas nos vamos a la sección de alertas y caja de alertas aquí tenemos la suscripción, la membresía, super chat esto cambia si iniciaste sesión desde Facebook o desde Twitch pero como yo utilizo YouTube bueno, pues me aparecen las cosas para YouTube si queremos que nada más aparezcan las suscripciones, membresías y super chat pues quitamos las propinas y quitamos la ropa aquí podemos cerrar esto y acá abajo nos viene la posición, el tamaño de nuestra alerta la opacidad, si quieres cambiársela que se vea más transparente inclusive podemos centrar el widget ahí está centrado bueno, ahí se vería centrado nuestro directo y acá arriba en la parte de configuraciones en el caso de que quieras configurar la animación o qué va a decir al momento de que alguien se suscribe el texto que aparece le das aquí en el engranaje donde podemos ver la imagen que aparece podemos asignarle una imagen, una animación, un GIF aquí lo podemos cambiar e inclusive podemos agregar un video cortito, ¿verdad? de preferencia podemos seleccionar si queremos que esté el texto sobre la imagen si queremos que esté el texto a un lado de la imagen o si queremos que esté como en modo columna la imagen arriba y el texto abajo aquí podemos cambiar lo que queremos que diga en este caso pues yo quiero que diga gracias por suscribirte que si te está gustando este tutorial te puedes suscribir que probablemente traiga más tutoriales como quiera cualquier cosa que tengas duda me lo puedes dejar en los comentarios ahí lo respondo siempre aquí tenemos la duración de la alerta de suscribirte cuando alguien se suscribe bueno aquí se lo puedes cambiar individualmente a cada una inclusive puedes cambiar el texto puedes cambiar la animación de texto hay varias cosas que le puedes configurar desde aquí vamos a probarla vamos a emularla a intentar que parezca que alguien se suscribió nos vamos a la pestañita esta de emular suscripción evento de suscripción y aparece ahí Arden gracias por suscribirte inclusive podemos cambiar el color aquí mismo en el engranaje este que aparece y ahora te puedes preguntar y bueno y ahora que procede muy bien le damos aquí al botón salvar para que se salve tenemos que ponerle un nombre vamos a ponerle un nombre de acuerdo al tipo de alerta o cualquier nombre que tú quieras yo le voy a poner temporal porque son alertas temporales temporal vamos a ponerle temporal me gustó temporal aquí nos aparece que se ha salvado podemos hacer un preview pero esto no es necesario copiamos el url nos aparece que se ha copiado y muy bien ahora que hacemos nos vamos al OBS aquí en el OBS en esta sección de acá podemos agregar un nuevo navegador aquí le ponemos alerta provisional no sé algo por el estilo y aquí copiamos y pegamos nuestro enlace bueno nada más pegamos nuestro enlace aquí tenemos que ponerle el tamaño que le pusimos previamente en el Stream Elements esto no lo hacen en automático como Streamlabs por lo cual aquí le tenemos que agregar 1920 si es que pusiste Full HD en caso de que hayas puesto HD pones 1280x720 le damos en aceptar y bueno aquí yo estoy grabando en una resolución más pequeña por lo cual simplemente tengo que ajustarlo y en el caso de que alguien se suscriba le damos a emular debería de aparecernos aquí en pantalla ahí está Dayan se ha suscrito si es Dayan ¿verdad? no estoy seguro pero así de sencillo es esto son alertas provisionales aquí nos vamos a la sección de las alertas y probamos la de los suscriptores la testeamos y aquí está apareciendo en pantalla ya no cheo a tu suscripción hace feliz a Pikachu y realmente esto en algún momento en algún directo les va a volver a aparecer sus alertas eso sí tienen que desloguearse o cerrar sesión en la página tal cual lo estoy haciendo yo aquí logout o cerrar sesión si lo tienen en español la cierran desinstalan todo lo que tenga que ver con Streamlabs usan estas alertas provisionales mientras tanto si quieren algún otro tutorial extra de Stream Elements me lo pueden dejar en los comentarios y la idea es que en menos de un mes que así fue como a mí me sucedió mientras estén en directo van a haber dos alertas una va a ser la de Streamlabs y otra va a ser la de Stream Elements que son las provisionales realmente yo no cambié nada yo sé que te dicen que cambies el token y que no sé qué cosas yo simplemente me cambié a este y luego de repente ya me aparecieron los dos como a las tres semanas por lo tanto ya puedo usar las dos de hecho actualmente uso las dos para que no me falle pero esta página Stream Elements también tiene muchas ventajas así que 100% recomendado espero que esta solución te haya funcionado recuerda que eso se tarda de tres semanas a un mes no es una solución de la noche a la mañana ni en ningún instante que tú picas un botón pero por eso mismo te tengo las alertas provisionales que estoy seguro que eso te va a funcionar si quieres que lo revise más a fondo porque no te funcionó lo puedes dejar abajo en la parte de los comentarios solo recuerda que toma un tiempo como quiera yo sé que va a haber ahí uno que otro que no se va a esperar ese tiempo y lo va a querer ya de ya en este canal jugamos juegos independientes juegos que la gente me manda que ellos mismos desarrollaron y yo les comento algunas cosas sobre esos juegos te recomiendo este video que está apareciendo aquí a lo mejor es de juegos indie a lo mejor es otro tutorial es un video recomendado por youtube en base a tus búsquedas y de este lado tienes el botón suscríbete para que te suscribas activa la campanita para que no te pierdas ningún video y que youtube te avise cada vez que subo un video si no como quiera abajo tienes el discord en la descripción nos vemos en el siguiente video adiós